Hola amigos, bienvenidos a Chismelicioso, yo soy Vivian Fabiola. Yo soy Miriam Issa y estamos un poco tristes porque como ustedes saben, las noticias de esta semana en sí tienen que ver con Cory Monteith. Exactamente, esta pérdida tan grande a la familia de Glee, a todos los fanáticos de Glee. Obviamente este fin de semana todos nos quedamos en shock al saber, ¿dónde estabas tú Miriam? Yo estaba en medio de las celebraciones de mi cumpleaños, que me fui a una baja de karaoke. Es que yo, nada, iba a ser la princesa de la familia a cantar y en eso me entero por Twitter de la noticia y obviamente eso arruinó el fin de semana. Así es, bueno, yo estaba en el carro y otro reportero justo me mandó un mensaje, me dice, ¿no te diste cuenta? Ahí ya me conecté a Twitter y vi todos los montones de tweets de artistas, de no artistas, porque todo el mundo en sí estaba tan impactado de esa noticia tan triste, una persona tan joven, tan talentosa y la pregunta que todo el mundo se está haciendo es, ¿y Glee? O sea, ¿qué va a pasar con el programa de Glee? Exactamente. Bueno, la forma que terminó la última temporada, porque como ustedes los fans de Glee deben de saber, estaban ahora en un break y en la cuarta temporada, en el medio de esta temporada, él se tuvo que ir para un centro de rehabilitación, así que en la línea, en la historia, cambiaron la historia y lo mandaron a él a un community college, a una universidad, y entonces él no participó en el último episodio, porque él se estaba, pensábamos nosotros, recuperándose de su adicción a las drogas, pero en dos semanas iban a volver a empezar las filmaciones y ya uno esperaba que él iba a regresar al show y seguir con su relación con el personaje de William Shaw. Exactamente. Bueno, en la vida real también y no, porque en sí, él ya estaba en vacaciones, él estaba, bueno, en Canadá, y ellos se iban a reunir, escuchaste el chisme, no sé si era cierto, pero el chisme era de que ellos ya se iban a mudar juntos, que iban a tomar las cosas más en serio. En la vida real. En la vida real, porque en el programa, ustedes saben, se comprometieron después, o sea, un montón de, la historia ahí cambiaba mucho, la ruptura y no, pero en la vida real, o sea, ellos estaban perfectamente felices. Súper felices. Se iban a mudar juntos, se dice que obviamente que planeaban en algún futuro casarse y se notaba, o sea, esa química era más que obvia. Es que yo no, yo me pregunto, ¿cómo se debe de sentir uno cuando el amor de tu vida se te muere? Ella miraba su futuro y lo veía a él, ya él no existe. Qué triste. ¿Qué va a hacer ella? No solamente con el show, pero, o sea, con su futuro amoroso. Exactamente. Pero bueno, hablando del show, así que estábamos hablando del futuro del programa, ¿qué harías tú si fueras la directora del show? Imagínate, yo pienso que me quedo en shock, no sé qué hacer, o sea, el elenco se siente así, dicen, ¿cómo vamos a saber cuál es el tiempo apropiado para seguir grabando, para comenzar a trabajar? Imagínate el primer día regresar todos, pero falta esa persona, súper triste. Tú sabes que el líder va a estar llorando. Claro que va a estar, imagínate, yo creo, su amigo también, este, el, ah, se nos olvida. Ok, Mark, 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 perdón, Mark, su mejor amigo, imagínate estar en el set al regresar y decir, falta Corey, ¿cómo se van a sentir ellos? Y esa es la cosa, obviamente van a tener que hablar de esto en el show, o a lo mejor van a decidir de que, you know. No, yo pienso que lo van a, yo pienso que lo van a hablar, yo pienso que van a hacer la historia real, o sea, como realmente. De que él muere. Sí. Entonces, imagínate cuando el personaje de Lida Michelle, cuando Lida esté actuando su realidad, o sea, va a haber una escena donde ella va a tener que ser un personaje donde su novio muere y esa es su historia real, ¿no? Es que yo no pudiera. Y viste, y dicen ahorita que los directores, los escritores, que no saben cuándo van a continuar porque va a cambiar todo el guión, o sea, la quinta temporada ya estaba escrita, pero ahora la tienen que cambiar toda y no se sabe cuándo van a regresar. Y tú sabes que él también estaba en el medio de otras películas. Sí, imagínate. O sea, él creo que había terminado la filmación de dos películas, una donde iba a jugar un personaje de, un personaje que era un trabajador de una tienda de departamento de ropa y la otra película en sí no se sabe los detalles, pero eran dos películas terminadas y también tenía Glee Live at Radio City Hall. ¿Iba a hacer un musical esto en vivo? Un musical, pero iban a ya lanzar el video, la filmación de este concierto donde él iba a participar con Lida Michelle. Y las otras dos películas para que ustedes sepan, porque estoy segura que eventualmente van a salir. Van a salir. Y una se llama Mechanic y la otra se llama All the Wrong Reasons, todas las razones incorrectas. Exactamente. Así que por lo menos tenemos este legado artístico de él y yo creo que esto nos lleva al próximo tema. Al próximo tema, aunque no queremos hacer, bueno, declaraciones falsas porque en sí la muerte de Corey aún no se sabe cuáles fueron las razones. Todo mundo obviamente pensamos que era relacionado con las drogas o el alcohol y esto nos lleva al próximo tema de Lindsay Lohan que justo también entró al centro de rehabilitación justo por los mismos problemas. Sí. Yo espero que ella ya se haya dado cuenta de lo que le sucedió a Corey. Exactamente. Porque primero es igual, joven como ella, y segundo es estrella muy querida por todos ustedes. Entonces que haga conciencia y que aprenda y que esta vez sí salga rehabilitada. ¿Qué opinas tú? Bueno, estoy completamente de acuerdo. Mira, ella ya estábamos en nuestra oficina hoy cuando uno de los chicos que trabaja aquí en Clever entró y nos dijo a las dos, pues sabes qué, yo no me siento mal o triste de que este chico haya muerto porque sabes qué, fue él el que eligió empezar a tomar drogas. Claro que yo me puse súper furiosa con sus comentarios tan insensibles y tú también. Pero lo que sí tenemos que recalcarle a la gente es que hay medios para uno ayudarse y no se puede jugar con este tema. El tema de las drogas es algo en serio. Así que también Lindsay Lohan es una de que yo no quiero verla más, tú sabes, arruinando su vida a una actriz más o no ser la vida más fuerte. Lo que tenemos que recordar es que son humanos. O sea, artistas, no artistas le puede pasar a cualquiera, pero lo único que podemos hacer es tomar conciencia de nuestras propias vidas y decir no a las drogas porque acuérdense, las drogas comienzan a corta edad y es cuando, ay sí, déjalo, prueba, a ver qué pasa. Y después de ahí comienzan las adicciones y todos estos problemas que ya no te puedes salir, o sea, terminas mal. Y han habido rumores de que Miley Cyrus, una de mis favoritas, ha comenzado una época en su vida donde también hay drogas, nada está confirmado, por ahora es solamente puro chisme. Esperemos que no, esperemos que no, también Justin Bieber, esperemos que no. Esperemos que no, pero sí le tenemos noticias de música con Miley Cyrus. Pero antes de ir con eso, nada más, Lindsay Lohan, ¿qué opinas? Van a hacerle una, tu favorita, Oprah le va a hacer una entrevista que a mí se me hace obviamente apropiado para que todos nosotros nos podemos dar una idea de cómo fue su vida en la rehabilitación, pero también va a haber un documental de ocho partes, una serie donde va a seguir su vida mientras ella trata de recuperar su carrera. ¿Qué opinas de eso? A mí no me gustó la idea porque igual esto la puede llevar a que vuelva a caer, pero no sé. Nunca me gustaría la idea de reality TV, de televisión en realidad, a menos que sea bajo la guianza de Oprah Winfrey. Yo creo que con Oprah Winfrey esto va a ser no algo dramático, sino esto va a ser algo donde ella va a poder educarle al público cómo es el proceso de recuperarse de una adicción así. Así que sí, lo apoyo. Y acuérdate, la mamá y la hermana de Lindsay antes tenían un programa de reality y Lindsay nunca quiso participar. Ella no le gusta participar en los programas de reality. Qué bueno. Espero que se mantenga así. Yo creo que es porque quiere hacerlo en serio. Vamos a ver. Pero ahora sí vamos a terminar con noticias buenas y justo Miley Cyrus anunció toda esta serie de conciertos. Aquí tenemos, a ver, vamos a ver quién y quién va a participar. Bueno, tenemos, es que es un festival de música que ocurre todos los años, hace tres años, en Las Vegas y se llama el iHeart Music Festival. Hay dos. Hay un festival de noche y uno de día. Así que, ¿quién va a participar por el día? Ok, estoy en, oh, ah, bueno. Ah, por el día. Hay dos días porque yo sé que va a participar Katy Perry, Maroon 5, Kesha, Chris Brown y ay, muchísimo más. Muchísimo más. Bruno Mars, que me encanta, exactamente. Y Justin Timberlake, que también lo adoro. Entonces, es el festival principal. Pero, ¿sabes qué? ¿Sabes cómo en todas estas harinas siempre hay un estacionamiento? Estacionamiento, ajá. Pues, ahí van a poner otro escenario durante el día, van a tener música y ahí es donde va a participar Miley Cyrus. Así que, felicidades, Miley, por participar en el festival. Bueno, y les vamos a mantener las noticias porque estoy segura que nuestra compañera Clever Music, Missy, va a estar ahí, así es que esperemos que traiga algunas buenas Gracias. Gracias.